Tú estás ahí, en mi enfermedad, sufrimiento en el dolor En mis alegrías, tristezas, oh Señor Te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré Vives en medio de mi vida, eres mi rey Eres la fuente de agua viva, te alabaré Eres el camino, la verdad y la vida, oh mi Señor Por siempre viviré junto a ti Nueva hoy mi vida, transforma mi corazón Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes Les damos la cordial bienvenida una vez más a su programa ¿Qué onda con nuestra fe? ¿Qué onda con nuestra fe? Un programa diferente para todas las personas que nos escuchan Para jóvenes de cero a noventa y nueve años Iba a decir cien, pero lo dejamos en noventa y nueve Bienvenidos otra vez, este programa, como saben, es auspiciado por la arquidiócesis de Atlanta Nos pueden escuchar por la emisora La Mejor Y también por internet en... ¿Cuál es la página de internet, muchachos? La página de internet es www.nuestrafe.org Así que ya saben, nos pueden escuchar también para todos los que son bien tecnológicos Nos pueden buscar en internet Pues, muy buenos días, mi nombre es Jesús Ramírez Con un gustazo aquí con estar con ustedes Hoy tenemos un programa muy animado Con muchas cosas buenas para compartir Tendremos el evangelio del día Tendremos las redes sociales Y sobre todo, vamos a hablar Qué fue lo que pasó el fin de semana Que fue muy, muy activo Muchachos, gustan presentarse Para que las personas sepan Quienes estamos aquí hoy en la cabina Claro que sí, mi nombre es Javier García Pertenezco a la parroquia de Sañón Newman Y agradecido y contento por estar aquí Mis hermanos, muy buenos días Para nosotros es un gusto y un placer enorme Estar aquí con ustedes una vez más En la cabina de nuestra fe Pues, mi nombre es Selmer de León Y vengo de la parroquia Santo Tomás de Aquino Muy buenos días, qué tal Mi nombre es Jorge Vengo del Espíritu Santo de Sandy Springs Bienvenidos a todos los radioescuchas Les damos la bienvenida Esperando que abran su corazón Hoy tenemos un evangelio muy interesante Y bueno, les esperamos para que llamen Si tienen cualquier pregunta Al 678-691-3224 Hola, hola, muy buenos días Mi nombre es Daniela Rodríguez Y vengo de la parroquia de Holy Cross Y aquí súper emocionada con estos muchachos Para poder comenzar nuestro programa del día de hoy Que créanmelo, que es un programa Que hemos puesto el corazón en ello Y que esperamos que les llegue el mensaje del día de hoy Amén Muchas gracias hermanos por estar aquí También tenemos al Padre Octavio Que nos estará ayudando con la reflexión Después que leamos el evangelio Muchachos, para que las personas Se vayan preparando con el evangelio ¿Cuál es el evangelio del día de hoy? Dani Bueno, Jorge En este momento Les pedimos que se pongan listos Vamos a leer el evangelio De Mateo En el capítulo 23 Del 1 al 12 Repito Capítulo 23 De Mateo Del versículo del 1 al 12 Para que vayan haciendo anotes Y se estén listos ya con su Biblia ¿Ok? Claro que sí A ver muchachos ¿Quién estuvo ayer en el concierto de Martín Valverde? ¿Cómo les fue? Yo, yo estuve presente Gracias a Dios Fíjate que fue una experiencia No, estábamos promocionando ¿Qué onda con nuestra fe? ¿No? Entonces de repente me dice Julián A ver, a ver Daniela Ven a hacerle la entrevista Y yo me quedo En ese momento Me quedé así como que Yo Y dice Sí, tú ¿No? Entonces fuimos a hacer la entrevista Que más adelante Les vamos a estar poniendo Un pedacito De la entrevista Que tuvimos con él Así que no se puede No se la pueden perder Pero fíjate que fue un concierto De mucha bendición Este Había demasiada gente Ahí han visto los semblantes De toda la gente Súper feliz ¿No? De ir De poder este Compartir con él Compartir esa hora Esa hora y media con él Estuvo realmente Muy, pero muy, pero muy Muy bonito Fue una bendición muy grande Wow, qué bueno Para que también sepamos Que en nuestra iglesia católica Hay muchas actividades ¿Verdad? Cantantes Que tenemos conciertos Muy buenos Que la verdad A la gente le gustan mucho Y sale uno muy lleno Del Espíritu Santo Muchachos ¿Cómo les fue en su semana? ¿Qué nos cuentan? Pues la semana Gracias a Dios Bendecidos Y pues estuvimos Ocupados En el trabajo Y pues gracias a Dios Después de un Una larga semana De actividades Del trabajo ¿Verdad? Y viene uno aquí A servirle a Dios Sobre todo Y lo hacemos Con todo el corazón Que es Lo que cuenta ¿Verdad? Que uno lo haga De corazón Y pues sí Estamos Bien contentos Y felices Al estar aquí Con toda la gente Que nos escucha Para nosotros Proclamarles El evangelio Del día Gracias Elmer Muchachos Les tengo una muy buena noticia ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Ya tenemos Nuevo grupo juvenil ¿Dónde? ¿Dónde creen? ¿En Marieta? La iglesia De San José En Marieta Ayer el grupo De jóvenes Tuvo su Primera reunión Gracias a Dios Y pues los muchachos Muy motivados Y animados Todavía no tiene Nombre el grupo Pero poco a poco Iremos ahí Trabajando en eso Le damos la cordial Bienvenido a estos muchachos A los grupos juveniles De Atlanta Esperemos que Dios Los come De muchas bendiciones Bueno Vamos a A pasar a nuestro Primer tema musical Y regresando Vamos con el Evangelio Y de rodillas Y de rodillas Vengo a clamarte Y a entregarte Mi corazón A ti Dulce al marero Quiero darte Todo lo que soy Porque sé que a tu lado Seguro puedo caminar Y en delicados pastos Me harás descansar No habrá valle de sombra Que no pueda cruzar Pues sé que tu luz Delante siempre estará Porque tu amor es grande Eternamente grande En la tierra y en el cielo Siempre grande Porque tu amor es grande Inmensamente grande Y por él vengo a clamarte Para darte Muy buenos días Ya estamos de regreso En su programa ¿Qué onda con nuestra fe? Aquí los chicos animados Y bien motivados Para comenzar Vamos a hacer nuestra Nuestra oración del día Para ponernos en manos de Dios Javi Haznos la oración por favor Claro que sí Con todo gusto Pues primero nos encomendamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Te ponemos en tus manos Nuestras vidas Te ponemos en En nuestros En tus manos La vida de cada uno De los jóvenes Que en estos momentos Se encuentran En un momento difícil De presión Sintiéndose que No son importantes Te pedimos que los acojas Y que Pongas un instrumento En su vida En su caminar Para que Para que sepan que tú Que tú eres el El Dios de amor Y que tú los esperas En cada momento Por nuestras familias Para que Donde quiera que estén También las acompañes En su caminar Te agradecemos por Tu infinita misericordia Para que Cada día Nosotros nos sientamos Agradecidos De todo lo que tú Nos da Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Javi Por esa linda oración Siempre es bueno Ponernos en manos De nuestro Padre Dios Para comenzar Todo lo que hagamos Bueno vamos ahora sí Con el momento esperado Jorge nos va a hacer El favor de leer El Evangelio del día Jorge cuéntanos otra vez Una vez más ¿Cuál es el Evangelio de hoy? Una vez más El Evangelio es Mateo 23 Versículos del 1 al 12 Espero que ya estén listos Y bueno Comenzamos Entonces Jesús Dirigiéndose a la gente Y a sus discípulos Les dijo En la cátedra En la cátedra de Moisés Se han sentado Los maestros de la ley Y los fariseos Obedezcanles Y hagan Lo que les digan Pero no imiten Su ejemplo Porque no hacen Lo que dicen Atan cargas pesadas E insoportables Y las ponen Sobre los hombros De la gente Pero ellos No mueven Ni un dedo Para llevarlas Todo lo hacen Para que los vea La gente Exageran Sus distintivos Religiosos Y alargan Los adornos Del manto Les gusta El primer asiento En los banquetes Y los puestos Y los puestos De honor En las sinagogas Al ser saludados Por la calle Y que los llamen Maestros Ustedes en cambio No se dejen Llamar maestros Porque uno Su maestro Y todos ustedes Son hermanos Ni llamen a nadie Padre en la tierra Porque uno solo Es su padre El del cielo Ni se dejen Llamar jefes Porque uno solo Es quien los conduce El Mesías El mayor de ustedes Será el que sirva A los demás Porque El que se engrandece Será humillado Y el que se humilla Será engrandecido Palabra de Dios Vamos señor Muchas gracias Jorge Ahora vamos a pasarle Los controles Al padre Octavio Para que nos ayude Con la reflexión Del evangelio Padre Octavio Buenos días Bienvenido Queridos amigos Me alegra mucho Estar con ustedes Y compartir estos momentos De reflexión Sobre el evangelio Ustedes saben Que el evangelio Es la La palabra directa De Jesucristo Y la palabra De los Discípulos De Jesucristo Sobre Jesús Donde nos cuentan Todas esas experiencias Que vivieron con él Todas esas lecciones Que recibieron de él Todos esos mandamientos Consejos Experiencias Que compartieron con Jesús Entonces En el evangelio Nosotros Encontramos El verdadero rostro De Jesús Y aquí en este pasaje Hay Algunas cosas Muy interesantes Que Que Jesucristo Nos dice Miren en realidad Todo lo que hay En el evangelio Es muy interesante Pero en este pasaje Hay algunas Reflexiones Que Jesucristo Nos hace Que para todos nosotros Tienen que Tienen que llamarnos Mucho la atención Fíjense que Jesucristo Comienza Haciendo un reclamo A los maestros De la ley Y a los fariseos Quienes eran Los maestros De la ley Y los fariseos Que habían en ese entonces Eran los hombres Que eran considerados Los más santos Los fariseos Era un partido Una secta Dentro del judaísmo En donde Las personas Que pertenecían A esa secta Eran considerados Los buenos Porque eran Las personas Que se comprometían A seguir la ley Al pie de la letra Quienes eran Los maestros De la ley O los doctores De la ley Ustedes recuerdan Que hay un episodio También Muy interesante En donde Jesucristo Se perdió Cuando era niño Y sus padres No lo encontraban Y cuando lo encontraron Estaba en el templo Entre los doctores De la ley Y Jesucristo Hacía unas reflexiones Y unos comentarios Al respecto De las escrituras Que tenía Sorprendidos A los doctores De la ley Quienes eran Estos doctores De la ley Los doctores De la ley La palabra Doctor No significa El que cura Muchas veces Consideramos Que el doctor Es el que Vas a visitar Cuando estás enfermo Bueno La palabra Doctor En realidad Significa sabio El que es doctor O el que es docto En alguna especialidad Quiere decir Que es sabio En esa especialidad El que es doctor Es una persona Que es sabia Entonces Los doctores De la ley Eran las personas Que se dedicaban A estudiar la ley En profundidad Y eran los maestros De la ley Aquí utiliza En esta expresión En esta traducción Que hemos utilizado Los maestros De la ley Pero también Se puede utilizar La palabra Doctores de la ley Entonces Estos eran Aquellos Que enseñaban Bueno pues Jesucristo A esos que enseñaban Y que se sentían Muy sabios Y a esos fariseos Que se sentían Muy santos Les pone los puntos Sobre las ideas A estos Jesucristo Les hace Les reclama Y dice Jesucristo Así A las personas Dice Los maestros De la ley Y los fariseos Han ocupado El puesto Que dejó Moisés ¿Quién era Moisés? Miren Moisés Era Es considerado La persona Más importante Del judaísmo Moisés Es el hombre Que transformó Una multitud En un pueblo Moisés Es el hombre Que dio leyes Es el hombre Que organizó Es el hombre Que liberó A las tribus De Jacob Que estaban Prisioneros En Egipto Al haberlos Liberado Los convirtió En un pueblo Y entonces Él se convirtió En el representante De Dios Para todos Estos judíos Entonces Los maestros De la ley O doctores De la ley Y los fariseos Ellos se habían sentido Tan santos Y tan buenos Y tan sabios Que habían usurpado El pueblo El puesto Que le correspondía En realidad Al representante De Dios Y muchas veces Estas personas Como conocían Más que otros Porque se habían Dedicado a estudiar La ley Abusaban Y entonces Ellos se sentían Santos y buenos Y lo que hacían Es que se aprovechaban De que sabían Más que otros Y entonces Ellos recibían La alabanza De los demás Pero no es esto Lo que Jesucristo Quiere que nosotros Vivamos No es esta la manera De vivir Para un cristiano Jesucristo Nos enseña A vivir De una manera Más bien humilde De una manera sencilla De una manera Que cuando tú sabes Más que otro Lo sabes para servir No para lucirte No para aprovecharte De los demás Diciendo que tú Vas a ser ahora El jefe Acuérdense Moisés Era el líder Era el jefe De los judíos Los fariseos Y los doctores De la ley Se habían vuelto Los jefes En vez de volverse Los servidores Como sabían Más En vez de servir Mandaban Entonces Jesucristo Entonces Jesucristo Les llama la atención De esta manera Diciendo Ustedes preparan Pesadas cargas Muy difíciles De llevar Y las echan Sobre las espaldas De la gente Pero ni siquiera Ustedes usan Un dedo Para mover Esas cargas Es decir Los fariseos Daban tantas leyes Y los doctores De la ley Tantas Tantas leyes Que dificultaban La vida De los judíos Y Jesucristo Les llama la atención A estos Que querían Solamente lucirse Dice Jesucristo También Todo esto Lo hacen ustedes Para ser vistos Por los hombres Para quedar bien Para lucirse Pero en realidad Estas Pues estas Explicaciones Que ustedes dan No No están sirviendo Para llevar Todas estas personas Hasta Dios A ustedes les gusta Que los saluden Que en las plazas Que los pongan En los primeros lugares Que los alaben Que los consideren Mejores Superiores Que les aplaudan No es eso Lo que Jesucristo Enseñó No es esa La manera De vivir Que Jesucristo Nos enseñó Jesucristo Nunca se puso Al frente Para que le aplaudieran Él nunca Hizo milagros Para quedar bien Él hizo milagros Siempre para servir Para curar Para liberar A las personas Del sufrimiento Pero nunca Para ser admirado Ni para ser Reconocido Por el público Entonces Jesucristo Reclama A estos Que han desviado Del verdadero Sentido De las escrituras Y lo han utilizado Para su propio Provecho Por eso es que Jesucristo Concluye Este pasaje Ya voy a terminar Esta reflexión Que estoy haciendo Concluye Jesucristo Este pasaje Con esta expresión Que dice Ustedes No llamen a nadie Maestro Ni ustedes se dejen Llamar tampoco Maestros Ni padres Ni llamen a nadie Padre Sino solamente A Dios ¿A qué se refiere Esto? Miren Nosotros En la iglesia católica Llamamos padre A los sacerdotes Entonces ¿Qué pasó? Ya estamos nosotros Desviándonos De las enseñanzas De Jesucristo ¿Por qué al sacerdote Le llamamos padre? No, miren A lo que se refiere Jesucristo Es que Cuando llamamos padre A alguien Lo llamamos Porque lo consideramos Que él es nuestro origen Entonces Jesucristo dice Llamen padre Solamente a Dios ¿Por qué llamamos A los sacerdotes De la iglesia católica Padres? Porque en realidad Llamamos a los Este título Que utilizamos Para los sacerdotes Lo hacemos En referencia A Dios El sacerdote Es el que bautiza Es el que nos da En los sacramentos En la confesión Nos da la vida De la gracia Así como el padre Da la vida biológica La vida natural El sacerdote Nos da la vida espiritual Pero es una vida Que en realidad Tiene su origen Solamente en Dios Entonces Ese título De padre Al sacerdote católico Es un título Que hace referencia A Dios No es que digamos Que el sacerdote Es Dios No Lo que pasa Es que los poderes Que tiene el sacerdote Para celebrar los sacramentos Los ha recibido De Dios ¿Verdad? Esa es la razón Por la cual nosotros Decimos al sacerdote Padre No porque creamos Que él es el maestro Y ahora es el nuevo líder Y ahora es el nuevo guía Y él es independiente De las enseñanzas De Jesucristo No Todo lo que el sacerdote Católico enseña Siempre Y en todos los casos Es con referencia A Dios Y es con referencia A las enseñanzas De Jesús Él es nuestro verdadero Padre Del cielo Él es nuestro único Padre Y todo lo que el sacerdote enseña Siempre va con referencia A lo que Jesús quiere Lo que Jesús enseñó Y lo que Jesús Vivió Y sigue viviendo Esa es la reflexión Que puedo hacerles En este día Mis queridos amigos ¿Qué les parece? Muchísimas gracias Padre Octavio Ahora sí que nos Dio una gran reflexión Y pues Yo me quedo mucho Con esta enseñanza Que usted nos decía Que Jesús No vino al mundo Para que le aplaudieran O para hacer más Y siento que esto Esto está pasando Ahorita mucho En la juventud Y en la sociedad De que ahora Nos queremos poner al frente Para que nos aplaudan Y para que nos tengan Como en un altar Básicamente Entonces Me acordó mucho De cuando tuvimos La reunión Con el Con el Obispo Luis Arama Que él también nos decía Muchachos Ustedes van a estar En la radio Pero no son ustedes Los que están ahí Sino ustedes van a transmitir La palabra de Dios Y es a Jesús Al que van a llevar A los demás Pues Muchas gracias Padre Por esta reflexión Muchachos ¿Tienen algo que comentar? Bueno Gracias Padre Por esta reflexión Yo me quedo Con que El que sabe No es para servir No para sentirse más Que los demás Padre Tengo entendido Que es nuevo aquí Así que le damos La cordial bienvenida Gracias por esa reflexión Tan hermosa Que nos dio Y bueno Bienvenido nuevamente ¿De dónde es originario Padre? Estoy llegando a Atlanta Tengo apenas Tres semanas cumplidas Ayer cumplí tres semanas Y estoy muy contento De estar aquí Bienvenido ¿En qué parroquia Estoy en la parroquia De San Brendan San Brendan San Brendan En Cumming Perfecto ¿De qué ciudad País es usted Padre? Yo soy mexicano Nací en la ciudad De Puebla Hace 57 años Pero llevo ya 11 años Viviendo en los Estados Unidos He vivido todo el tiempo Antes de llegar a Atlanta Lo he vivido en California Guau Que bueno Ya se acostumbraron A los hot dogs Y a las hamburguesas ¿Verdad? Ya Pero hay muchas taquerías mexicanas También Y he oído también arepas He visto muchísimas cosas Empanadas Bueno Una cantidad de comida Hispanoamericana Fantástica ¿Qué mensaje que nos deja Cada uno de nosotros? ¿Usted qué mensaje Le mandaría a todos Esos jóvenes Padre Que nos escuchan allá Que en estos momentos Están como que Medios deprimidos Medios tristes No saben qué hacer No saben si Seguir adelante En la vida Que en estos momentos Están pasando por Por un momento Por una situación difícil Que dice Sabes qué mundo Párate que aquí me bajo Porque yo creo que eso Nos pasa a muchos de nosotros No a muchos de nosotros Como jóvenes Que decimos no Ya no Ni para adelante Ni para atrás O sea ya ¿Qué mensaje les daría a usted Padre A todos esos muchachos Que nos están escuchando En este momento? Que deje de pensar En sí mismos El que está deprimido El que está triste El que está desalentado Ya es momento De que deje de pensar En sí mismo Hay tanto por hacer En la vida Hay tantas necesidades En el mundo Que cuando tú te pones A pensar En que en realidad Te necesita el mundo Hay mucha gente Que necesita de ti De tus talentos De lo que tienes Y de lo que eres Cuando en realidad Tú solamente estás pensando En ti Encuentras tus limitaciones Humanas Encuentras tus Tus vicios Y tus pecados Cuando tú te pones A pensar En todo lo necesario Que eres Y todo el bien Que podrías hacer Y todo lo que el mundo Te necesita Y cuánta gente Necesita de ti Entonces Te olvidas De tus complejos Te olvidas De tus limitaciones Y de tus pecados De tus errores Y empiezas a pensar En todo lo maravilloso Que hay Y cuando tú descubres Que estás haciendo A los demás felices Con tu esfuerzo Con tu trabajo Y con tu vida Entonces Se te olvida La tristeza Se te olvida El desaliento Se te olvida La depresión Se te olvida Se te olvida Que sí Que hay sufrimiento En el mundo Pero mira El mejor ejemplo De esto ¿Sabes quién es? Una verdadera madre O un verdadero padre Que a pesar de que sufren Por su familia Trabajan y luchan Y salen adelante Entonces nosotros Tenemos que ser Así como Jesucristo era Jesucristo Que sufrió muchísimo No solamente al momento De la pasión Jesucristo sufrió Toda su vida Porque fue incomprendido Jesucristo ¿Quién comprendió a Jesús? Sus apóstoles Varias veces Él les reclamó Que no le entendían Y sin embargo Él no estaba pensando Que es que no me entienden Es que yo estoy solo Es que nadie me Nadie me aplaude Nadie me reconoce Jesucristo más bien Estaba pensando En hacer el bien ¿Qué más puedo hacer Por los hombres? ¿Cómo puedo salvarlos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Mira, ahí hay una señora Que está llena de flujos de sangre Mira, ahí hay otro muchacho Que está poseído del demonio Mira, aquí hay una mujer Que acaba de perder a su hijo Mira, aquí hay uno Que está enfermo Jesucristo andaba haciendo Servicios, milagros Curaciones A todos Y por eso es que Jesucristo era inmensamente feliz Nosotros tenemos Que ser verdaderos discípulos De Jesús Cuando nosotros pensemos En los demás En vez de estar pensando En nuestro egoísmo En nosotros mismos Si me quiere o no me quiere Si me falta o no me falta Si tengo lo que quiero O no lo tengo Piensa en si los demás Te necesitan o no Piensa en los demás Todo lo que necesitan Y todo lo que puedes hacer Por ello Entonces serás feliz Wow, realmente me quedo Sí, es que es la verdad A veces nosotros Como jóvenes muchachos Somos tan egoístas Y nada más pensamos En uno mismo, ¿no? Entonces sí Sí es verdad Todo lo que usted dice Realmente fue un gran mensaje ¿No? Que yo creo que a más de uno Porque a mí también No crean Me cambió esa forma De pensar Yo creo que ya es tiempo De que dejemos Este egoísmo atrás Y dejemos de pensar Solamente en sí mismos Sino que pensemos En toda la gente En todos los jóvenes Allá afuera Que hay tanta necesidad Que nosotros lo hemos visto Muchachos De que ya, o sea Ya dejar Dejar todo eso Dejar ese mal sentimiento Que uno tiene Y decir Hoy Mi propósito Del día de hoy Es ser feliz Mira Marcela No hay como vivir Y ser lo que tú eres Cuando alguien Se pone a ser Lo que no es Termina Destruyéndose a sí mismo No hay como La integridad de vida No hay como La coherencia de vida Entonces cuando somos Lo que somos Entonces Somos felices Entonces La virtud característica De la juventud Tú me preguntaste Que recomiendo a la juventud Para ser feliz ¿Verdad? Bueno La virtud característica De la juventud Si tú me la preguntas ¿Sabes cuál te la puedo decir A bocajar o te la digo? Es la generosidad El joven Que no es generoso Que me perdone Pero ya no es joven Ese ya es un viejo Adelantado Ese ya se Ya se envejeció Antes de tiempo Entonces tenemos que regresar A hacer lo que realmente Nos corresponde La generosidad Darnos A los demás Dar de lo que somos De lo que tenemos De lo que vivimos Darnos a nosotros mismos Eso es lo que ha hecho Dios Con nosotros Él nos dio todo Hasta su hijo único Jesucristo se encarnó Y después nos dio Toda su vida María Nos dio todo lo que tenía Que era su hijo Cuando nosotros vivimos De esa manera Te lo garantizo Somos felices Exacto Amén Si, si, si es verdad Ustedes que piensan Muchachos A ver Por acá Elmer Javier Elmer Tiene otra pregunta Para el padre Vénganos tu reino Padre que tal Una vez más Bienvenido A la programación De los jóvenes Que onda con nuestra fe Pues realmente Nos ha dejado Un mensaje Bastante Bastante grande Verdad Para nosotros Que a veces pensábamos Las cosas De otra manera Verdad Pero pues Muchísimas gracias Por esta gran reflexión Que nos ha dado Padre para los que Para nosotros Usted es nuevo acá En la arquidiócesis Verdad Entonces Nos quisiera No sé si nos puede decir Un poco De la De la historia De su vida Verdad No sé cómo fue Que usted inició En En el En esto Del sacerdocio Verdad No sé cómo Fue que Cómo fue su llamado Pues mira Yo nací en la ciudad De Puebla Y estudié siempre Con los hermanos De las escuelas cristianas Los hermanos De la Salle Siempre quiero decir Desde el Desde la prepimaria Hasta el último De preparatoria Pero cuando ya estaba En el último año De preparatoria Que aquí en Estados Unidos Le llamamos high school Cuando estaba Cuando era el senior Estaba yo en tercer año De preparatoria Un sacerdote Pasó por la escuela Y habló del sacerdocio Yo nunca había pensado En el sacerdocio Y habló de tal manera Que me impresionó Porque habló De la fidelidad A la iglesia De la fidelidad Al papa De la misión De Jesucristo Y dije esto es para mí Y entonces Yo ya estaba Yo estaba inscrito Ya en la universidad Yo estudié ingeniería Y cuando estaba Al final de high school Ya Yo ya había aprobado El examen de admisión De la universidad Estaba ya inscrito Yo había Me había inscrito En ingeniería industrial Y de sistemas Y Ese día Fue una Un choque Que me llevé Y empecé a pensar Y para qué voy a ser ingeniero Yo siempre había querido Ser ingeniero Para Hacer dinero Para Desarrollarme En la En el campo Profesional Para Sobre todo En el campo monetario Yo pensaba Tener mi propia empresa Tal vez una fábrica Pero ese día Todo se me cayó El castillo Que yo había construido Se me vino abajo Y yo empecé a decir Es que esto no vale nada Lo que vale realmente Es buscar a Dios En la vida Y entonces Empecé a pensar Sin dejar De seguir el plan Que ya tenía Yo terminé El high school Me fui a estudiar Salí de mi casa Me fui a estudiar A una universidad Muy buena De ingeniería Terminé mi carrera Pero todo ese tiempo Lo seguía yo pensando Bueno Haciendo todo esto Si yo llego a cumplir Todos los objetivos Que tengo Llego a ser millonario Ofrezco fuentes de trabajo Para muchas familias Pero es esto La manera como yo voy a poder Servir mejor a Dios Yo decía No, no puede ser Tiene que haber otra Otra manera En la que yo pueda Servir mejor a Dios Que simplemente Ayudando materialmente A la gente Y entonces empecé A pensar en el sacerdocio Seriamente Y Con el tiempo Bueno Empecé a trabajar Como ingeniero Pero después de un año De trabajar Tuve un accidente Muy fuerte Yo soy consciente Que en ese accidente Yo debía haber Yo debía haber muerto Pero sin embargo Me recuperé No morí Recuerdo que después de Cuando estaba en el hospital Después de la cirugía Que me hicieron En una pierna Para sacarme Una de las rocas Que se me habían Introducido Dentro de la rodilla Porque fue un derrumbe De rocas Que escalando una montaña Ese fue el accidente Escalando una montaña Me vino un derrumbe De rocas Y una roca Que se me rompió Ahí dentro De la rodilla Quedaron dos esquirlas Me tuvieron que hacer Una operación Para sacarlas Y entonces le dijo El doctor A mi madre Le dijo Pues creo que su hijo Ha tenido mucha suerte Y entonces cuando yo desperté Le pregunté a mi mamá ¿Qué dijo el doctor? ¿Cómo salí? Dijo el doctor Dijo mi mamá Pues dijo el doctor Que tuviste mucha suerte Dije ¿Por qué dijo eso? Y dice Pues tú pregúntale Entonces cuando vino el doctor Le pregunté ¿Por qué le dijo a mi mamá Que tuve mucha suerte? Y dijo el doctor Pues creo que tú vas a Te has salvado Que me dice Y creo que vas a poder caminar Dice Es que no entiendo por qué Tú no deberías volver a caminar Y entonces ese día Pues yo empecé a pensar Seriamente Sobre la vida Yo entendí Que mi vida había terminado ahí Y que Dios me había dado Una nueva oportunidad Y yo dije Esta nueva oportunidad No la voy a malgastar Yo voy a ofrecerla Solamente a Dios Y a partir de ese día Yo empecé a buscar Seriamente Qué era lo que Dios pedía de mí Y cómo podía yo servirlo mejor Y entonces Terminé en una congregación religiosa Que se llama Los Legionarios de Cristo Y soy un sacerdote muy feliz Guau Pues qué historia padre Muchísimas gracias Por compartirnos Lo que le pasó en su vida Y pues es un gran testimonio También para nosotros De jóvenes Que a veces nos da ese Ese miedo Y ese temor Cuando escuchamos La palabra sacerdocio Pero como usted nos dice Vida consagrada Sacerdocio A muchos A muchos les da mucho miedo Es verdad A mí también me daba miedo Pero ahora te lo puedo decir Soy un sacerdote muy feliz Yo no podría hacer otra cosa Pero el miedo se vence Gracias a la fuerza Que nos da Jesucristo ¿Verdad padre? El amor vence el miedo Padre Muchas gracias Por su testimonio La verdad que Se escucha en sus palabras Padre Como Esa alegría Que usted lleva Dentro de sí mismo Entonces muchas gracias Por compartirlo Yo creo que A muchos jóvenes Les ha servido mucho esto Nos va a servir más bien Gracias Muy bien queridos amigos Que Dios les bendiga Yo tengo que retirarme Porque voy a continuar En mis labores parroquiales Tengo muchas cosas Que hacer aquí en la parroquia Y me están esperando Pero me despido De ustedes temporalmente Espero encontrarme Con ustedes En los próximos episodios Claro que sí Esperamos tenerlo aquí Muy pronto Cuando usted guste Es bienvenido ¿Verdad que sí muchachos? ¿Verdad que sí? Claro que sí Gracias Muy bien mis queridos amigos Marcela, Jesús, Javier, Elmer Y Jorge Y todos nuestros radioescuchas Que Dios les bendiga Gracias padre Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén Gracias padre Que tenga un buen bendecido día Gracias Igualmente Muchachos ¿Cómo vieron La reflexión del padre? Wow Pues fantástico Esperamos que A muchos de los oyentes Los puedan llamar Para que Nos comenten ¿Qué les pareció Esta hermosa reflexión? Claro que sí Llámenos 678-691-3224 Esperamos 678-691-3224 Ya nos pueden llamar Aquí estamos listos Para recibir sus llamadas Muchachos ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué dicen Las redes sociales? ¿Qué nos dice el Papa En el Face? ¿Han dado el Papa Por ahí Facebookando? Sí, claro Ahí como dicen ustedes Facebookando Y a que no creen Que bueno Pues ahora Les quiero compartir Un poquito De lo que encontré Primeramente En lo que dicen Las redes sociales Y más adelantito Nos vamos a lo que dice El Papa Y a que no creen Que esta vez Escogí unos posts Que hemos puesto En qué onda Con nuestra fe Y los escogí Porque han sido Unos posts Que a la gente Le han gustado mucho Y quiero compartirlo Con ustedes Para que ustedes Me digan ¿Qué es lo que Ustedes piensan De estos posts Que nosotros Hemos puesto En Facebook? El primero es El miedo Se vence Rindiéndote En los brazos De Dios Él no te dejará Caer Ni se apartará De ti Este muchachos Fue un post Que tuvimos Como no sé La verdad No recuerdo El número Pero a demasiada Gente le gustó Y fue algo Que a mí me llamó La atención Porque desde que Pusimos ese post Sentimos que Había una conexión Quizás no con el post Pero con lo que decía El mensaje ¿No? Así de que ¿Quién me dice Que es el mensaje Que le dieron Que le dio a ustedes Que les dio a ustedes Como decía Dani El miedo Se vence Rindiéndote En los brazos De Dios Él no te dejará Caer Ni se apartará De ti Wow Pues Que gran mensaje Y la verdad Ahora yo lo puedo ver Que si es cierto Porque antes Muchas cosas Me daban miedo Yo creo que Tres años atrás Ni Por mis sueños Me hubiera imaginado Que iba a estar En una radio Hablando Porque eso era Un pavor Que me daba Un temor Es que es verdad Cuando uno Se imagina Que va a hablar Enfrente de tanta gente O no simplemente Hoy Sino cuando va a uno Exponer un tema Con los jóvenes Ay Dios mío Uno es de Dios Mío No Sí Demasiado miedo Hablar Pero yo creo que Elmer, Javi Ustedes han sentido miedo O ustedes son bien valientes Como decimos los mexicanos El miedo El miedo siempre Siempre desde el inicio Lo sentimos Pero claro Cuando Cuando llega el momento De encomendarnos al Señor Cuando llega el momento De De nuestra oración Y de nuestra Nuestro pensamiento Que es Que nosotros solamente Somos un instrumento Y que El que realmente Pues actúa En nuestras vidas Es el Señor El Espíritu de Dios Ahí es donde Donde nos damos cuenta Cuando tú terminas De hacer un proyecto De hacer La actividad Que tanto miedo tenías Y que la terminas Con un éxito Que ni te esperabas Pero te das cuenta Que fue porque Dios Obró en tu vida ¿No? Muchachos Vamos a A un propósito comercial Con nuestra Radio La Mejor Ya regresamos Para compartir más Con ustedes No se vayan Acuérdense que tenemos La entrevista Con Martín Valverde Regresamos Porque sin ti no hay alegría Ven a mí Jesús Porque sin ti no hay melodía Ven a mí Jesús Porque sin ti no encuentro paz Nada sin ti Mis ojos no brillan La vida es poca cosa La vida es poca cosa Sin ti La vida es diferente Ven a mí Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto porque sin ti Yo no quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Mi sonrisa no espera Y todo sin ti Nada vale la pena Porque sin ti Ya no me llena nada Porque sin ti No suena vacío Sin ti No veo el paisaje Porque sin ti Porque sin ti Yo no respiro hondo Porque sin ti El día me cansa Porque sin ti Me falta todo Y me sobra todo Todo sin ti Sin ti Sin ti Ven a mí Jesús Ven a mí Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto porque sin ti No me importa mi hermano No me importa el que sufre No me importa el que sufre Porque sin ti De corazones de piedra A quien todo resbala Acostumbrado al dolor Acomodado en su casa Sin jugarse la vida Sin gastarla por mi vida Sin gastarla por ti Ven a mí, Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto, Señor Ven pronto Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Ya estamos de regreso en su programa. ¿Qué onda con nuestra fe? Y nos quedamos aquí un poquito motivados con esto que nos está compartiendo Dani, con las reflexiones. Dani, cuéntanos, ¿cuál más tienes? Antes que Dani nos dé la reflexión, pues un saludo especial para nuestra hermana Buenaventura Ruiz. Y que saluda también a sus ocho hijos, que ella es una fiel oyente de la programación. Y felicito a todos los jóvenes, que ella está muy contenta y muy feliz por todos los jóvenes a que siguen buscando de Dios, ¿verdad? Y que también saluda al Padre Octavio. Muchas gracias, un gran saludo para usted y toda su familia y muchas bendiciones. Y bueno, nos quedamos en ¿Qué dice el Papa? Así de que les voy a compartir algo que encontré que es muy pequeño, pero para mí tiene un gran mensaje. Que es, el trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad a una familia. Debemos rezar para que no falte trabajo a ninguna familia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? A ver, ¿qué piensas, Jorge, Javier? Bueno, es hermoso, ¿no? Lo que, todos los mensajes que el Papa nos está trayendo día a día. Bueno, si se recuerdan, al principio nuestro hermano nos preguntó cómo nos vio la semana. Todos nosotros, gracias a Dios, tenemos un trabajo, ¿no? Así que también trabajamos como muchos de ustedes. Y lo que dice el Papa, ¿no? Hay que rezar por aquellos que no tienen ese trabajo, ese sustento para ayudar a sus familias. Así que, es algo humilde que debemos hacer. Rezar por aquellos que no tienen el sustento. Pedir por ellos para que no les falte el trabajo. Los que no tienen, pues, que se les dé un trabajo, ¿no? Entonces, hay que pedir mucho a Dios para que eso suceda. Amén. Bueno, también desde otro punto de vista, también nos, pues, a mí como que me llama este mensaje a cuidar nuestro trabajo. En el trabajo que nosotros estemos haciendo. Cuidarlo, porque dice que es sagrado, ¿no? Algunos no gozan de un trabajo. Pero, pues, gracias a Dios nosotros sí. Y nosotros debemos de cuidarlo. Pues sí, muchachos. Yo creo que aprovechando que estamos hablando del trabajo, les mandamos un saludo, ¿no? A toda nuestra gente trabajadora que ahorita anda en las yardas, en la carpintería, en la pintura, en la electricidad. Ahí dándose unos buenos toques. Mecánicos como Elmer, tenemos un mecánico. A todos, un saludo. Las oficinas, ¿verdad? Bien, pues, como dice el mensaje, la verdad que el trabajo es una bendición. Muchas veces yo antes hablaba quizá mal del trabajo, porque uno a veces decía la misma rutina del día, o la misma cosa. A veces muchos de nosotros, los seres humanos, pues, somos raros, digo yo, porque, pues, cuando tenemos trabajo, hablamos mal del trabajo. Que no, que mucho trabajo, que no, que solo trabajo. Y cuando no tenemos, pues, hablamos mal de que también no tenemos un trabajo, ¿no? De todo, de todo nos quejamos. Si tenemos un trabajo, nos quejamos de que tenemos mucho trabajo. Si no tenemos trabajo, pues, nos quejamos de que no hay trabajo. Y realmente, desde hace un tiempecito atrás, yo miraba el trabajo como algo, hablaba muy mal ya de mi trabajo a veces. Pero desde que empecé a reflexionar y escuché una predicación también de ese mensaje, ¿verdad? Que el trabajo, pues, es un regalo de Dios también, ¿verdad? Porque cuántas familias, cuántas personas no tienen un trabajo. Y, pues, ya desde ese entonces yo pensé mi forma, o sea, empecé a cambiar. Empecé a tomar el trabajo como una bendición ya. Porque, pues, y sobre todo, como dice mi hermano Jesús, ¿verdad? Que hay que hacer el trabajo con amor, ¿verdad? Y que hay que mostrar a Jesús en nuestro trabajo. Independientemente de cómo nosotros nos portemos, pues, de esa forma vamos a demostrar que Dios vive en nosotros, ¿verdad? Y de portarnos es diferente con las demás personas. Si en tu trabajo hay personas que, pues, no conocen de Dios, tratar la manera de, quizá hablarles de Dios, ¿verdad? Yo trabajo con unas personas que, pues, no realmente, no conocen nada de Dios. Y, pues, lo malo, pues, de que ahora sí que el idioma a mí no me ayuda, ¿verdad? Porque, pues, mis compañeros son americanos y... Pero trato de darles de entender y les digo, ¿tú conoces quién es Dios? Y le digo yo, y les trato de dar a entender un poquito, de darles a entender quién es Dios. Y a veces me dicen, sí. O a veces, una vez me tocó una ocasión, ¿verdad? Que le hablé a un moreno de Dios. Y le digo yo, oh, sí, me dice, se rió. Y se fue. Le digo, pero sabes, digo yo, no importa que tú te hayas reído. Le digo, pero sabes, digo, Dios te ama. Aunque tú no te das cuenta, Dios te ama. Y de esa forma podemos evangelizar, ¿verdad? En nuestro trabajo. Ah, muchachos, pues, ya me di cuenta que sí trabajan, ¿eh? Claro. A mí una vez me preguntaron en la iglesia, oye, ¿tú sí trabajas? Siempre que te ven. Siempre me ven en la iglesia y dicen, órale, ¿y tú, pues, qué haces o qué? Pero, pues, sí, tenemos nuestro trabajo. Yo trabajo como electricista. Entonces, pero es una gran alegría salir de trabajar y irse para la iglesia o alguna actividad que sirviéndole a Dios y a las personas que, como dijo el Padre, no hay más alegría que el dar. Y, pues, así yo soy bien feliz trabajando y después yendo a la iglesia. Amén. Un mensajito más para aquellos que están medio tristes. No, es un mensaje del Papa. Ya tiene varios meses que está por ahí en la internet. Bueno, dice así. No sean nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús, de saber que con Él nunca estamos solos. Amén. Amén. Así que, muchachos, a poner caras felices. Oigan, yo creo que el programa del día de hoy ha sido un programa súper motivado, ¿no? Sí. Realmente que yo me voy con otro semblante, porque si me vieron subir las escaleras, muy apenas las subía. Entonces, yo creo que voy con un semblante súper diferente, con un gran mensaje. Y yo creo que algo también que les quiero recordar a todos es que, hablando de trabajo, precisamente, el trabajo es una bendición. Y cada vez que, bueno, en mi trabajo, cada vez que yo llego a la oficina, llego a veces y ya lo tengo 100% experimentado. A veces llego de mal humor y a que no creen que todo el día me la paso, pero problema tras problema tras problema. Y digo yo, bueno, mañana le voy a cambiar un poquito, voy a encomendarme a Dios. Yo siempre me encomiendo, ¿no? Pero de todos modos, no falta una que otra cosa. Y digo, y a pesar de lo que pase, hoy me voy a proponer que el día de hoy va a ser súper relajado, va a ser feliz. Y así vengan miles de problemas, miles de llamadas, siempre lo voy a enfrentar con una sonrisa. Y a que no creen que, y lo tengo súper experimentado, porque ya van como tres veces que hago, o sea, que experimento eso. Y el día, así tenga problemas, los veo de diferente punto de vista a cuando llego a la oficina toda estresada, que llego de mal humor. O sea, la rutina quizás siempre va a ser igual, pero tú decides cómo está tu día, cómo vivir tu día, ¿no? Entonces, si tú quieres vivir tu día enojado y enojada y esto, lo otro y aquello, pues tu día sí va a ser. Con cara de chicle aplastado, ¿no? Ándale, exactamente. En cambio, que si tú decides poner esa sonrisa a todos esos problemas, a todas esas adversidades, yo creo que tu día, créeme, y lo tengo 100% comprobado, que va a ser de lo mejor. Así que hay que darle para adelante y, bueno, seguimos a que no creen que, ¿con qué? ¿Con qué? En el principio del programa les hablamos del concierto de ayer de Martín Valverde y, pues, tuvimos la dicha de entrevistarlo. Este, estaba súper nerviosa, así que el inicio de la entrevista no fue de lo mejor. Pero aquí les vamos a dejar con este gran mensaje que él nos dio con mucho amor para todos ustedes. Ya, yo te la... Dale, tú dale. ¿Yo? Bueno, díganos, este, ¿qué es lo que esperamos del concierto de día de hoy? ¿Y qué mensaje usted le manda a toda la gente que nos escucha allá afuera? ¿Cuál es el mensaje principal que usted le manda a su acerca de Dios? ¿Qué mensaje nos daría a todas esas gentes que no conocemos? Hola, muchas gracias. Pues, mira, yo creo que no hay mensaje que no sea, o sea, que supere a un encuentro personal con Jesús. No hay uno. Podrías echarle mucha crema al taco, hablar de la familia, hablar de los valores, pero lo que sostiene, lo que salva y lo que está de fondo y tras fondo de todo es Jesús. Antes, después, alfa y omega y lo único que salva es un encuentro con Él. Entonces, ahora, para llegar a eso, sí hacemos varias mañas musicales. Hablamos de, pues, de todo lo que trae a la vida, alegrías, tristezas, este, luchas, búsquedas. Lo hacemos canción y eso es muy agradable porque, pues, sabemos que Dios está en todas partes, pero hacerlo canción ayuda mucho. Eso es lo que van a encontrar hoy. O sea, ahora, como te digo, si me haces esta pregunta en 10 años va a ser la misma respuesta porque es la misma necesidad aquí y ahora y siempre. Pero, bueno, el chiste es cómo lo decoras, cómo lo presentas. Sí, yo creo que toda nuestra llegada hacia Dios es diferente, ¿no? Y el caminado hacia el camino con Él es totalmente diferente. Así de que, bueno, Julián, ¿qué piensas tú de todo esto? No, pues, yo realmente yo quiero que Martín nos mande un mensaje de esperanza para los jóvenes, que nos diga cómo echarle ganas, cuál es la receta de pronto que tú le podrías hacer a los jóvenes para que les siga echando ganas, que de pronto aquel que está desanimado, que no ve que Dios está actuando en sus vidas, ¿qué le puedes decir a ellos? Bueno, a ver, híjole, eso es bastante... Es una pregunta complicada, ¿no? Es complicada porque la respuesta es muy simple. La cosa es, mira, el chiste es, yo digo a los jóvenes cuando hablan con ellos, no les pido que crean en Dios. Les recuerdo que ellos creen en ustedes. O sea, Dios cree en ti, es algo básico. Al pie de la cruz, cuando todo el mundo se echó para atrás, solo quedó uno de sus discípulos, el más joven. Ese, obviamente no la calculó, estuvo al lado de María, ese ahí, si sabían que era su discípulo, ahí mismo lo colgaban también, pero ese es el joven, se arriesga. Yo creo que hoy más que nunca, ahora que estamos en la pastoral nueva del Facebook, yo ya perdí la cuenta a cuántos jóvenes les he dicho, no te sientas mal por sentirte mal, porque sí estamos en un ambiente donde aún en la iglesia se maneja mucho triunfalismo. O sea, es estar bien, es que todo esté bien. Y claro, te venden una imagen, te venden, hoy escuchaba una canción preciosa que se llama Bella, que decía, no dejes que nadie te coloque en tu cabeza lo que significa la belleza. Y entonces, el chiste, yo creo que acá es, mira, los jóvenes, el chiste de ellos es confrontarlos, y decirles a la cara y a la cabeza, me decía una señora hace muchos años, Martín, no te preocupa que los jóvenes se enojen en los conciertos, le dije, señora, los prefiero enojados que confundidos. Entonces, este, pero bueno, el chiste es que alguien tiene que tomar, los chicos siempre van a andar probando si como roncas duermes, o sea, si es real que estás en una posición, que sí crees lo que crees, este... La coherencia, ¿no? La coherencia que tiene mucho más sabor que cualquier otra cosa, y bueno, pero de todas maneras, hablar, como decimos en América Latina, calzón quitado de lo que haya que hablar, de lo que haya que hablar, homosexualidad, búsquedas, tristezas, cansancios, valores, sexualidad, este... Pues como, ah, o sea, no pasa nada, si los chicos, si no se lo decimos nosotros, lo van a escuchar de otra fuente. Claro. Entonces, bueno, nos toca hablarles, yo creo que lo que toca decirle a los chicos que están escuchando ahorita este mensaje es, mira, tu juventud no es un momento, si se la das a Dios va a ser eterna, este... Dios cree en los jóvenes, decía Don Bosco que no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden dar mucho bien de ellos mismos, entonces esa es la invitación, recordarles que Dios quiere en ustedes, que Dios los ama, que se den una oportunidad, que se acerquen a la cruz igual que Juan, no van a salir defraudados, este... que vean a otros que han dado la batalla y están en pie de guerra, que no se coman lo del American Dream Fast Track, o sea, eso no existe. Es de a poquito, ¿no? Sí, 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 lo único que empieza de arriba es un hoyo, entonces, este... hay que empezar bien, hay que empezar como se trata, pero bueno, cuando lleguen las caídas, los momentos, los sentimientos, por lo que sea, trabajo, edad, problemas con papá y mamá, lo que quieras, bienvenido, esa es la vida, el chiste de Dios no es no tener problemas, el chiste con Dios es saberlos confrontar, sabemos que estamos ahí, o sea, que Él está para esas broncas, bueno, eso sería. Ok, ¿y tú qué le dices a aquellos que, digamos, a aquellos jóvenes que no creen, que están alejados de la iglesia, que realmente esto no les cala, no les late, y realmente ellos no conocen de Dios? ¿Qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que no, que esto de la iglesia, esto de Dios, no les late, ¿qué le dirías? Creen en ti, creen en ti, o sea, este... un actor es una persona que no cree en Dios, un inútil es una persona que no cree en sí misma, y los atreos son corregibles, los inútiles son muy difíciles, entonces, este... donde estés y lo que estés pasando, todo hombre tiene una conciencia de lo que es malo y bueno, mínimamente, entonces, pues, descubre qué es bueno para ti. Yo te dejaría de tarea tres preguntas a ti, mi querido joven, creas o no creas. ¿Qué quiero? No, ¿qué quieren otros de mí? ¿Qué quiero yo? Segundo, ¿qué necesito? Te vas a sorprender, es muy poco, si lo logras descubrir. Y tres, ¿qué tengo que hacer al respecto? ¿Contestas esto? Pero no, no, no me lo contestes en cinco minutos, te puede tomar mucho tiempo hacerlo con calma, ¿eh? Descúbrete... Puedo hablar toda la vida, ¿no? Sí, 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 pero las pocas respuestas que aparecen... Descans son grandes pasos. Entonces, eso, Dios está en esas preguntas y Dios está en esas respuestas. Ánimo. Gracias, gracias, Martín. Estamos con Martín Valverde. Un último mensaje. ¿Qué opinas del Papa? Pues ahí tuvimos que cortarle un poquito porque está un poquito larga, pero si les gustó, para Dios en ocho, les ponemos la segunda parte de esta entrevista que fue a cargo de Dani y también ahí estuvo Julián, los dos entrevistadores de Martín Valverde y pues también todos los que estuvieron presentes, ojalá que se le hayan pasado muy bien en este concierto que tuvieron con él. Muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Nos echamos la porra? ¡Por energía! Por energía, a ver, que se vea ese ánimo, porque si el Padre Octavio nos ve, nos va a venir a jalar las orejas. ¿Listos para la porra? ¿Se acuerdan cómo va? ¡Claro! Más o menos, a ver, ¿cómo va Jesús? Más o menitos. Ahí les va, ¿eh? Para llenar garganta. Ahora, ahí les va. ¿Quiénes somos? Somos la juventud. ¿Qué queremos? Ser como Jesús. ¿Para qué? Para llenar este mundo de luz. A ver, otra vez, otra vez, ahora sí, ahora sí ya. Ahí la llevamos. Parece que ya despertaron. Una vez más. A ver, una vez más y antes de irnos a la porra, les quiero recordar que estamos ahí en ¿Qué onda con nuestra fe? Para que vayan y le den un like a la página y vayan y encuentren todos esos mensajes. Facebook, también estamos en YouTube, también en ¿Qué onda con nuestra fe? Y también les recomiendo seguir nuestra fe. Entonces, son dos estaciones de radio, somos la misma y les tenemos un mensaje cada día para ustedes. Así que échale con la porra, Jesús. Claro que sí. Otra vez, con ánimo, porque ya nos vamos. ¿Quiénes somos? Somos la juventud. ¿Qué queremos? Ser como Jesús. ¿Para qué? Para llenar este mundo de luz. ¡Bravo! Muchachos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa. ¿Qué onda con nuestra fe? Muchas gracias a Marisol, que estuvo en los controles. También aquí de nuestro lado. Gracias, que pasen un buen fin de semana. Recuerden ir a misa y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. ¡Amén! ¡Amén! Desde el Arquidiócesis de Atlanta, nuestro tiempo es de Dios. Pongamos esta hora bajo su amparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!